Multimedia Michoacán La ruta de trabajo que llevamos Pues tiene que ser suspendido Y tiene que llegar a reemplazar Otro que llegue con las ganas O que llegue con la energía De querer hacer las cosas y hacer que cambie Entonces es muy importante Que no perdamos de vista esto Algunos otros funcionarios Se han ido por temas legales Lo debo de decir O por situaciones fuera de En las cuales pues ellos Como funcionarios públicos No pueden ser juez y parte Cometen ese error O están enfrascados en un tema legal Y decidimos retirarlos nosotros De la administración pública Porque no queremos que le genere Un daño a la imagen de la administración O que haya por ahí pues algún tema De tráfico de influencias Otras cuestiones Por eso se está dando la suspensión